Y nuestros padres nos trajeron aquí para ayudarnos a tener una mejor vida. Tenemos que luchar por nuestros padres, porque ellos también tienen que ir a ver a sus padres. Muchos de ellos no tienen la oportunidad para ver a muchos de su familia. Ahora nosotros, que sí tenemos el permiso, tenemos que luchar por ellos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ahora, compañeros, antes de esto, va a pasar nuestro amigo de los flomeros. Llúenle, por favor. Brevemente, recuerden también, nosotros somos parte de una campaña de los mercados. Si hay alguien que trabaja en un mercado, a ver, alzela a mano. Si hay alguno que trabaja en mercados, ¿por qué? Porque estamos viendo que no se les paga con justicia, no se les dan sus beneficios, no se les dan sus vacaciones adecuadas en algunos lugares, pensiones de retiro. Si tienen la persona o no documentos, tienen derecho a su sindicato. Recuerden, somos el sindicato de la industria de los mercados y nuestra oficina está ahí. ¡Vote! Mi nombre es Fred Hirsch, y quiero decir de parte de mi sindicato, Los Plomeros, local, local 393, que hemos dicho varias veces por voten en nuestros reuniones, que la causa de los inmigrantes es la causa de todos. Luchamos, luchamos para la igualdad, luchamos para la justicia, y no es posible dividir el pueblo en este país entre cualquier grupo de personas inmigrantes o no. ¿Cómo podemos ganar la reforma migratoria justa? ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede!